Hola que tal amigos que tal como están sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más conmigo en esta oportunidad quiero mostrarles una pequeña mejoría que le voy a hacer a mi camioneta Land Cruiser que si no la recuerdan o no la han visto todavía les voy a dejar por aquí arriba en los vídeos para que vayan a ver toda la restauración y todo lo que hemos estado haciendo con ella pero bueno como ven ahí atrás tengo un rollo de aislante térmico y acústico un factor muy importante para lo que es lograr mejor confort y mayor comodidad dentro de la Land Cruiser y de cualquier vehículo en general en realidad más que todo en estos vehículos antiguos que cuando se restauran pues es una cosa que mucha gente no toma en cuenta pero que realmente es muy importante en este caso en la camioneta teníamos el problema de que todo el calor del motor y de la caja y todo lo que generaba calor de forma en radiación se transmitían a la cabina y a los ocupantes lo cual era muy incómodo y muy molesto porque al menos en verano era sufrir mucho conducir y ni que decir del ruido que también se transmitía todo a la cabina y hablar por teléfono o conversar con alguien dentro de la camioneta en funcionamiento o en viaje era muy complicado e incómodo así que me di la tarea de conseguir este aislante térmico y acústico al mismo tiempo y les quiero mostrar cómo se lo voy a poner para poder lograr que mejore tanto el aislamiento térmico como acústico ok aquí estoy con la camioneta encendida voy a encender la luz y ustedes pueden notar que cuando acelero entra bastante ruido y tengo que hablar un poquito más fuerte y sobre todo cuando ya estás andando en camino se nota mucho más así que es lo que queremos mejorar no tengo termómetro pues les mostraría cómo entra la temperatura ahorita está frío pero para mostrarles el cambio no pero estoy seguro que se va a notar mucho ok gente aquí tengo el aislante como ven es un aislante térmico y también funciona para el aislamiento acústico porque tiene esa espuma y todo esto es aluminio al menos eso es lo que me indicaron en la tienda tuve que comprar el rollo completo porque no vendían por metro así que me va a sobrar un montón y lo voy a prender con silicona no estoy seguro de que sea el más adecuado pegamento pero funcionó bastante bien en este caso y bueno no hay mucha ciencia no hay mucho misterio aquí lo único que hice fue tratar de recortar a medida todo el aislante para ir prendiéndoselo con silicona en el capó en las paredes de la carrocería todos los lugares donde se transmitía bastante calor a la cabina incluso en el piso casi todo el piso lo más que pude obviamente no se puede todo pero hasta donde se pueda ahí le puse y también en la puerta en las puertas porque también este ruido exterior también se transmite por ahí así que nada así va quedando y pues es muy fácil la verdad lo puedes hacer muy rápido bueno gente ya terminé todo estoy probando ahorita la camioneta y pues me doy cuenta que ha funcionado muchísimo ha mejorado bastante lo que es la transmisión de calor estoy aquí conduciendo ya un buen rato y pues se nota mucho y también el sonido el sonido del motor ya no se transmite tanto acá no sé si se nota en cámara pero es una notable mejoría esto yo lo hice de acuerdo a mi criterio de acuerdo con el material que encontré seguramente hay mejores materiales por supuesto más adecuado pero para lo que me ha costado hacerlo pues ha mejorado muchísimo y ya pues ustedes verán también su opinión bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo se cuidan no